se informa que se va a dar la partida listos partida en la copa victorio catanese de la temporada del 2006 con problemas, la llego a Lady Poet queda en el último lugar viene rápidamente por el centro fantasy para tomar la punta ataca caracalas y se viene hacia el segundo, en el tercero corre el ejemplar Blue Secret, en el cuarto anda la llego a nuestra princesa y se quedó última Lady Poet giraron la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente, dominando la llego a caracalas, caracalas por dentro por fuera fantasy par, corre segunda en el tercero nuestra princesa en el cuarto anda Blue Secret y Lady Poet corre en el quinto y último lugar del primero al último, hay apenas cuatro cuerpos, en plena recta de enfrente, veinticinco segundos y dos quintos fantasy par, por fuera con Leonel Reyes Ramos pasa a dominar la carrera en el segundo con Edgar Pérez corre caracalas en el tercero viene Lady Poet con Santiago González Blue Secret con Jaramillo corre cuarta se quedó nuestra princesa con Jorge Pérez en el último lugar fantasy par dominando la copa victorio catanese de la temporada del 2006 se dispara en la punta con tres cuerpos en el segundo corre caracalas Blue Secret se mueve desde el tercero en el cuarto quedó Lady Poet y última corre la llego a nuestra princesa está dominando a fantasy par en cuarenta y nueve uno los ochocientos caracalas continúa presionando desde el segundo mientras tanto Blue Secret mejora desde el tercero pero fantasy par está crecida en la punta cuando gira en la última curva entran en la recta final la recta de Tracte ve la emoción de ganar la pupila de Antonio Velardi está galopando la copa victorio catanese del 2006 para el segundo avanza Blue Secret caracalas quedó en el tercero pero no puede perder la número cuatro la llego a fantasy par Blue Secret llegará en el segundo para el tercero caracalas domina fantasy par la copa victorio catanese les ganó fantasy par la número cuatro segundo Blue Secret tercera caracalas cuarta Lady Poet última entra nuestra princesa la